¿Qué tal amiguitos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran muchachos? Les dije que les iba a traer una partidita de League of Legends y vamos a probarla, a ver Vamos a echarla a andar, a ver, tenemos aquí Al buen Warwick, ya saben que me gusta el buen Warwick Este, por ahí les puse ahí en el canal que les iba a regalar mi cuenta de lolcito Ya saben, la que tengo ahí, con la que siempre he jugado, ¿no? Esa se la voy a regalar muchachos porque ya no tiene remedio De hecho tiene un ban de chat por casi 30 días O sea, va a estar terrible, ¿no? El que quiera jugar esa cuenta Pero yo se las voy a regalar aquí en el canal Por ahí vi que publicó Haiko que la quería y otro chavo que no sé quién sea, RC no sé quién Este, se van a tener que rifar un duelo uno contra uno y el que gane se la lleva, chavos El que gane se la lleva con todo y las skins que traes ahí Dice, ¿por qué no agarras? Es para el Warwick Ok, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va Bueno, apenas está empezando la partida y ya se están flameando estos muchachos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, déjenme Ah, ya, ya entendí, ya entendí ¿Cómo puedo ver la tabla de puntuaciones en esta cuenta? A ver, es que esta cuenta es la que se la regaló a mi carnal Con una situación parecida Pero creo que la tenía configurada, no sé con cuál pone Ah, ya con la C Con la C, vamos a banear el char a todos ellos Vamos a ver qué tal nos va Completamos esto Se supone que estamos jugando contra platitas Contra platitas Y por ahí vi un orito Entonces vamos a ver ahorita qué tal nos va con estos muchachos Vamos a ver Vamos a adelantarnos un poquito Estas runas que me traje Me las traje nomás porque sí Porque en realidad no No vi qué traía de runas mi carnal De hecho, este No, de hecho los hechizos están bien Los hechizos están Como yo los juego Vamos a darle aquí Vamos a ponerle aquí Esta cosa Ahí está A ver Ahorita no podemos ir a banquear a nadie Porque todas las líneas están pushadas Entonces mejor vamos a hacer el red Vamos a hacer el super red A ver ese Garen No, no queda Y la verdad es muy difícil matar a Garen, eh De hecho es más fácil que Garen mate al Yorick Ya lo tiene a mitad de vida Que les dije Vamos a ver si podemos salvarle la vida a ese desplazado Antes de que se muera Ah, vamos a ver Vamos a hacer acto de presencia Tenemos del otro lado un Jax Los Jax me preocupan Pero hasta que llegan a late Así que Bueno, vamos a ver Si le podemos robar un poquito de jungla a este men Es más, no sé dónde está el Jax, eh Pero Pero si me lo encuentro Ah, ya lo vi Está aquí en Lobitos Ay, papá Oh, sí lo matamos Y casi lo mato Les dije que ese Jax casi Casi lo mataba, eh Lástima que tiró ulti todo el carnijo Bueno, no ulti Tiró el flash Pero bueno, estuvo bien Estuvo bien porque Así voy a asegurarme Los dos escarabajos Estoy seguro Estoy seguro que los puedo hacer Y de hecho que el men Creo que el men todavía no Ah, no Pensé que no había vaqueado El buen Jax Vamos a adelantarnos aquí Pues todas las líneas Están pusheadas, eh Aunque quisiera Gankear Ah, rayos Se va a morir el Yorick Sí, ya se murió Les dije que era más fácil Que ganen matar a Yorick Es que aparte Como que los Yorick Son muy tontitos, ¿no? Como que Les gusta estar pusheando Pusheando Y al final siempre los matan A ver, vamos a sacar esto Afortunadamente Sacamos los dos escarabajos Ese me va a dar Un poquito de ventaja Un poquito de ventaja Nomás, eh No tanto O sea, sí le voy a sacar Un poco de De Farma al Jax Pero pues es normal En realidad Vamos a sacar esto De hecho Podemos ir a gankear Allá un bot, eh Ah, no De hecho Ya lo mataron O sea No necesitaron de mi ayuda A ver Tenemos en 20 segundos El Drake Yo creo que me voy a hacer El Drake De una vez Vamos a ver Si lo podemos sacar Vamos a sacar Esto de acá Vamos a gastarnos Las potis De este lado No me gusta Utilizar potis Con Warwick Porque en realidad Este men se recupera rápido Pero bueno Vamos a adelantarnos Tenemos 3 segundos Voy a hacerme El Drake Voy a hacerme El Drake Justo como les dije Me lo voy a hacer Ahí está Vamos a ver como Más o menos Me lo acabo rapidito Pero no creo que llegue El Jax, eh No creo Oh, oh Me pusieron ahí Un Ward Pero no sé Si sea del enemigo De hecho No sé De quién Se hace El Ward Espero que no sea mío Ah, están los 3 Aquí abajo Bueno Yo sigo aquí Dándole 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 Ahí está Sacamos el Drake Minuto 5 Súper bien Creo que podemos Aquí ayudarles, eh Si la mato Ahí está Nos llevamos La primera kill Vamos Me llevo este también Me llevo la segunda kill Y yo creo que De aquí me voy Porque Oh, no Maldito Ay, casi me mata El Jax Bueno, esa doble Que nos aventamos Estuvo muy buena Estuvo muy buena Esa doble Oigan, qué diferencia Jugar en esta cuentita A las que me han tocado Últimamente De hecho Por eso les voy a regalar Mi cuenta de De Lodcito, eh Porque en realidad Sí está muy jodida La que tengo actualmente O sea, vean Qué diferencia Carajo Aquí Cuando menos Cuando menos Cuando menos No se ha caído Ninguna línea, eh O sea Les juro que En todas las partidas Que estaba jugando En la cuenta pasaba Ya al minuto 5 Se perdieron las 3 líneas Así, así de De cañón está Vamos a ver Si podemos adelantarnos Un poquito Cuando menos Le sigo sacando Un nivel al Jax Y yo creo que ahorita Le vamos a sacar 2, eh Yo creo que ahorita Le sacamos los 2 niveles Ahí está Vamos a adelantarnos Aquí un poquito Sacamos el blue Sí, de hecho Ya le sacamos Los 2 niveles al Jax, eh Ya le sacamos Los 2 niveles Para el minuto 6 La verdad Vamos súper bien Vamos súper súper bien Muchachos A ver Vamos a adelantarnos Aquí Voy a hacerme El escarabajo Vamos a hacerlo Uy, el Yorick Mató a Garen Órale Eso sí no me lo esperaba Ok, vamos a adelantarnos Aquí un poquito Recuerden que toda esta semana Traemos videitos Toda esta semana Va a haber videos En el canal Así que No se me vayan A desesperar Muchachos Toda esta semana Tenemos videitos Porque el fin de semana Son las finales De Pokémon Víjese Entonces eso va a estar Muy interesante Uy, uy, uy Esta creo que Si la alcanzo a matar Uy, la matamos Uy Bueno, ahí me excedí Un poco ¿Verdad? Pero Pero bueno Vamos 3-1 Creo que estuvo bien Eso Ahí me excedí Un poquito Un poquitito Nada más, eh A ver, ahora sí saco La Tiamat Ahora sí saco Esta cosa Si me interesa Un poco más Completarme La Hidra Tizánica Vamos a A meterla así Cuando menos Ahorita ya Ya les di ventajas En bot Pero No van tan bien En realidad No van tan bien Como quisiera No van tan bien Como quisiera A ver Ahorita De hecho Van a arranquearlos ahí Van a arranquearlos ahí A ver si se dan cuenta, eh Sí, miren ya Cuando menos les avisé Les avisé Vámonos Nosotros seguimos Farmeando Vamos Vamos bien, eh Vamos bien Creo que sacamos Esta partida, eh Fácil Creo que esta sí La sacamos fácil Sí, caray Es que no La otra cuenta Hijo, si les contara Las historias que me han pasado Ayer me tocó Por ejemplo Una partida Con el Nasus Iba como 19-0 Se los juro 19-0 Iba Y entonces Este Alguien en el equipo Se enojó Porque decía Que estaba haciendo Puras KS Luego jugué otra Con Warwick También la perdí Obviamente Porque También una Bain Decía que le estaba Robando las kills Y bueno No, no, no No saben chavos Unas partidas Así que Estaba para hacer carrito Pero que la gente No se quería subir A ver Tenemos aquí Más o menos Está más o menos El panorama, eh O sea Le sigo sacando Un nivel al Jax Pero Eso no Necesito Trasladarlo A los demás Compañeros, eh A ver Voy a hacerme El Heraldo Creo que puedo Hacerlo Solito Vamos a ver Si puedo Sacarlo De una vez Vamos a sacarlo Espero que no venga El Vladimir Porque no está en línea No está en línea Vladimir Y eso me preocupa Ay, ¿qué les dije? Oh, rayos Hijo de la fregada Es que venían Los tres En realidad Bueno, ahí me confié Pensé que venía Solamente Vladimir Solo Pero no Venían los tres Ahí No pasa nada No pasa nada Y sabía que iba a venir El Vladimir Pero La verdad Me confié La verdad Si subestimé Ese bronce Ah, sacaron El Heraldo A ver Vamos a ver Si podemos Medio Componer el asunto La verdad Es que El equipo que traigo No está muy bueno O sea Larry va a 0-2 Y la verdad Lo único que me causa Problemas Es el Vladimir Porque si cuesta Un poco Matarlo El desgraciado Tiene muchas 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 Este Facilidades Para escaparse Pero voy a intentar Hacerme el Drake A ver Vamos a intentar Hacerme el Drake Obviamente me lo tengo Que hacer solo Porque En este elo Nadie apoya En los objetivos Eso ya me estoy Acostumbrando Más o menos Ya me estoy Acostumbrando Jugar con platitas A ver Vamos a sacar Esto aquí Espero que no venga El Jax Eso si me preocupa Un poco Eso si me preocupa Un poco Me preocupa Un poco Bueno ya sacamos El segundo Drake No se si sería Bueno Caerles aquí Pero Pues igual Le caigo al pinche Me voy a suicidar Aquí con el Jin Ahí está Ahí está Lo matamos Muy buena Diviada Me avente ahí Matamos a los dos De hecho Estuvo perfecto Ahí el Divio que me avente Si los matamos A los dos De hecho No sabía que traía Sonias El pinche Ah no No trae Sonias Traía El este Ah no Este men Que onda Oh Me mató Ah Diablos Este Este pinche Vladimir Me anda siguiendo En todos lados O sea Que hace aquí En bot lane Este men Y ya llegó El Jax Ya llegó El Jax Obviamente Va a matar A la Caitlyn Ah no No me mató Se salvó Se salvó Se salvó Bueno Cuando menos Aria Yo espero que Está aprovechando Y creo que Si está aprovechando Eso De que no está El Vladimir Muy bien Muchachos Muy bien Muy bien Muy bien Digo Ay me suicidó Un poco Pero es que Vale la pena Matarse A los dos Lo malo Es que el soporte Fue el que Se llevó Las kills Así que Eso no me da Confianza Oh Diablos Van a tirar Heraldo Aquí abajo Voy para abajo Voy para abajo Cuando menos Nos llevamos La primera torreta Vamos a ver Voy para allá abajo No No ya se fue El Vladimir Ya vete de ahí Amigo Vete de ahí Ok Vladimir Está romeando Muy bien La verdad Es que si Si está jugando Bien su Partido Este men O sea Larry Lo está dejando Hacer lo que sea Pero Pero bueno Es que Larry va un poquito Mal Va a 0-2 Tampoco puede Hacer mucho A ver Aquí un poquito Tenemos Ah Tengo desventaja Un poquito En la bot lane Tengo una desventaja Muy fuerte En la bot lane Siento que ese gym Va a ser un problema Más adelante Vamos a ver Si podemos Sacar la partida Más adelante Sacamos esto aquí Sacamos esto Por acá Uy El viernes Vamos a tener Apertura de sobres Chavos Lo voy a hacer En streaming Yo creo que Es mucho mejor Pensaba subirles El video El sabadito Pero no Yo creo que esa apertura Si no la vamos A aventar En directo Vámonos para acá Tenemos O sea Yo le sigo sacando Dos niveles Al Jax Eso es bueno Pero El pinche Vladimir Nos saca Tres niveles A todos Bueno dos O sea No se como diablos Va a 11 Nivel 11 El desgraciado Pero ahorita Vamos a Medio bajarlo ¿No? Es que está en todos lados Ese pinche Vladimir Mira Va a ir a la bot lane Y de hecho Los va a matar Oh no Mataron a Caitlyn O sea Están todos En la bot lane Diablos Están jugando muy bien En el equipo contrario La verdad Están romeando Muy bien Y están sacando Los TPs Pero de maravilla A ver A ver Vamos a ver Oh Oh Me llevo a otro Me lleve a otro Vamos 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 Si lo matamos O sea Me saque otra doble Ahí pero Pero la verdad Es que No creo hacerlo siempre O sea No puedo estar sacando dobles En todos lados Vete de ahí Muchacho Vete de ahí Ya vete de ahí Vete de ahí Ok O sea Vamos bien chavos Vamos bien Pero Hijos Como que si siento que Al pinche equipo Le está faltando algo Siento que le está faltando Al equipo A ver Voy a empezar A pushar Todo esto Ahí está Nos llevamos Al Jax Uy Pensé que me mataba Al Jax Pero La verdad es que Le saco dos niveles Le saco dos niveles Y Y tengo un poquito Más de power Ahorita O sea Yo ya tengo La Hidra Titánica Mientras ese Meno apenas Apenas está viendo Qué hacer con su vida Mataron a Vladimir Eso estuvo súper bien Vamos a Pushar todo esto Todo esto Tenemos que pusharlo Rapidísimo Muy bien O sea Por fin mataron a Vladimir Eso estuvo muy bien Eso estuvo muy bien Ya lo pusimos Un poco en contra Ya sacamos La segunda torreta Ah Voy por el Drake Voy por el Drake O sea Si estoy cargando La partida Chavos Pero Pero va a estar difícil O sea Va 1-3 1-2 O sea Yo con mis 6-3 La verdad es que Todavía no soy capaz De derrotar a Vladimir A ver Vamos a intentar Sacar esto Rapidísimo A ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Tenemos Con este me hago El tercer Drake Yo creo que Si va a ser Facilísimo Sacar el arma De esta partida Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Si podemos Sacamos esto Rapidísimo Muy bien Ah Tengo 3000 De oro Tengo 3000 De oro Yo creo que me Me sirve más Hacerme No sé si un poquito De armadura De hecho Primero tengo que Completarme las botas Eso sí A ver Ya soy nivel 11 Con esto ¿Verdad? Dice el Vladimir No joda Ganarte la línea Para perder Por este equipo Que la verdad Sí el Vladimir Se estaba carriendo La partida Pero lo bueno Es que le pusimos Un freno O sea Si entiendo Que esté enojado Porque le dio Una tunda A Miari Y se estaba Cogiendo a todos Los demás Pero Pero pues es que No La diferencia De jungla Es abismal O sea La verdad No le di chance De nada Ese muchacho O sea Imagínense A ver Nada más Como así Un recap Así leve O sea Su Su jacks Es nivel 8 Le saco 3 niveles Y más del doble De farm O sea Él tiene 60 De farm Yo tengo como 140 O sea Estamos carriendo Muy fuerte Esta partida ¿Ya chavos? Estamos carriendo Muy fuerte Estos pinches bronces Vamos a ver Vamos a sacar Esto rapidísimo Vamos a robar Un poco de jungla Aquí es donde Ya me puedo aprovechar Un poco Porque como ya Les di ventaja A ellos Ya pueden ganar La partida Solos Mientras Yo me puedo Seguir robando Jungla Al enemigo Aunque necesito Ganar la partida Ya Porque los jacks En late Si se me Se me complican Demasiado Se me complican Demasiado Lo bueno es que Ese men va Muy atrás En realidad Solamente se ha Completado el item De jungla Y ya Párale de contar Vamos a sacar Esto Vamos a sacar Esto Muy bien Cuando menos Deben que Segarin Ya no me hace Ni costillas Muy bien Segarin La verdad No tiene Chances de nada O sea Jugó bien Su partida Pero Hasta aquí logramos Hijo de la chinga Me tumbó la ulti Ahí Ah bueno Está bien Que pensé Que bardo Me iba a ayudar Ahí Pero se quedó Muy atrás Se quedó Muy atrás El bardo A ver Tenemos aquí Voy a completar Esto Voy a completar Esto otro Y bueno Caló menos Esa 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 torretita Se cae A ver Vladimir Y aún así Mi equipo No hizo nada A punto Se confirmaría Si tuvieras Más farm La verdad No sé De qué Están hablando Yo creo Que se están Flameando Ahí En el chat Entre ellos Yo Aquí tengo que seguir Manteniendo un poquito Mi ventaja Ahí la regué Con el Karen Creo que me excedí Demasiado Pensé que lo mataba Pero no Así está Está un poquito Tanque ese Karen Un poquito Tanque nomás A ver En dos minutos Viene el siguiente Drake Así que me tengo Que ir preparando En dos minutos Viene el siguiente Drake Venga Vamos a seguir Farmeando un poquito Que es lo que puedo hacer De momento Mientras ellos Pusían la línea Mientras ellos Pusían Yo aquí Sacando el cobre Mientras ellos Pusían Muy bien Muy bien Ok Vámonos Muy bien Muy bien A ver Ese Karen Por fin Creo que va a tirar De hecho No nos han tirado Ni una sola torreta Así Así de buena Estuvo la partida Del día de hoy Vamos a ver Si No No le alcanza A rescatar Bueno Voy aquí A entretener a Karen Solamente Para que no vaya A vaquear Solamente Para que no vaya A vaquear Uy 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 Vamos vamos No Me tiró la ulti Otra vez Me confié De su ulti Pensé que no la tenía Pero miren Cuando nos me sirvió Porque Ellos siguen Haciendo presión En bot No tienen a Karen Que es el único Que podría Medio Este Pues como Mitigar un poco El daño Entonces Creo que es aquí El que di Por el inhibidor Creo que estuvo bien Ese cambio Estuvo interesante Y ya está Karen ahí Pero pues ya No sirve mucho Porque el men Ya llegó muy tarde Ya llegó un poco Tardezón Ok Casi se llevan a Karen Casi se lo llevan Aquí A ver Ya sacamos Sacamos dos inhibidores De esa kill Que me aventé Yo creo que ya ganamos Yo creo que ya ganamos Yo solamente voy a hacerme El cuarto Drake Solamente para afianzar Un poco la victoria Pero ya Estuvo muy sencillito Minuto 20 Creo que ganar esta partida Estuvo La cargamos muy bien Creo que la cargamos muy bien No Ese Jax No lo dejé hacer nada O sea Imagínense Digan como lo dejé O sea lo dejé nivel 9 O sea Minuto 20 Y sigue siendo nivel 9 No manches Ni siquiera el soporter O sea El soporter creo que ya es nivel 10 Ya es nivel 10 Aquí vamos a dejarle el Drake A Caitlyn Ah no ya se fue Se lo quería regalar O sea Pocas veces Carreo muy cañón Esta partida Le saqué 4 niveles Al final Al Jax De hecho le puedo sacar Los 5 niveles En realidad Pero pues aquí ya nomás Voy a fermar un poquito Porque necesito completarme ya Este Un poquito mi armadura Súper Vámonos Vámonos Que diferencia Oye de esta cuenta La que estaba jugando yo No manches Es que si estaba muy rudo Se nota un buen La diferencia entre esta Y la que tengo yo Que ya de plano No tiene salvación Porque cuando menos Estos blancos O sea si perdieron la línea Pero Pero como que entendieron Quien los estaba cargando Entonces eso me ayudó un poco Vamos a sacar esto A ver A ver Yo creo que con esto Ya me completo la armadura Oh este men Me robó jungla Y no me di cuenta A ver Vamos a vaquear ya Solamente para comprar Más o menos A ver Esta es la que me quiero comprar La apariencia espiritual De hecho nada más Me la compré para Vladimir No crean que por Por otra cosa Vamos a adelantarnos Y ahora si Vamos a ganar la partida Ya Ya en realidad Veinte minutos Creo que fue suficiente ¿No? Vamos a ayudarles Estos men Vamos a ayudarles Vamos a sacar Todo el pan del asador Dijeran Por ahí Pues a ver Tengo ahí El El jack Este jack Se va a morir aquí Se va a morir El jack Vamos Si lo alcanzo Uy 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 Pues creo que Aquí Están peleando Alguien ¿No? Ya se murió No No se ha muerto Ah ya lo mataron Por fin Mira Cuanto me bajó El gym Con Philips Vinito Y todos No bajaron Ni Ni siquiera Un 10% De vida Muy bien Pues ya Vamos a llevarnos El último inhibidor Creo que esta partida Ya se acabó Aquí Se acaba aquí En realidad Muy sencillita Esta partidita ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia chavos? No No es que les digo Que Que esto está Muy Muy cambiado Muy cambiado Todo este asunto Muy bien Aquí nos vamos a llevar Ya las torretas Ya se acabó Esto ¿Vamos a sacar Otra kill? No Ya no sacamos Kill Vamos a ver Vamos a ver Si saco La kill La kill Casi lo mato Pero Pero ya Los minions Hicieron su trabajo Hasta siento gacho De ganar tan fácil Y eso que El Vladimir Se estaba cogiendo Al Ari Pero durísimo O sea Vamos a ver ¿Qué era el pinche Vladimir? No menos Yo creo que si era Platita Pero Pero si le estaba Dando una Una paliza A nuestra Ari Que vaya O sea Si Mira Es platino En TFT No puedo ver Su Pinche bronce Pero bueno Cuando menos Ahí vamos Muchachos Les voy a subir Esta partita El día de hoy Ya mañana Ya saben Otro videito Y ahí Nos estamos viendo Hasta el día Del streaming Así que Nos vemos Muchachos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¿Se ha cargado otra o no? ¿Aquí te dejaron? Creo que ahorita abrazo a dos, es la primera La tunderita Hola, tío ¿Dónde dejé el video? ¿Dónde dejé el video? Se me dañó un pitujo, güey No mames, se estaban reventando una pincha Te dan cuenta que tenía que haber un nuevo Juegué las pinchas de puto, no se me dejaron en plata todas ¿Qué es eso? ¿Como no las jugamos? ¿No? ¿No? 19 de agosto ¿Cómo es 19 de agosto? No me digas que no se grabó, güey ¿En el nombre de seis de listas? ¿Estás reventando? ¡Ay!